Buenas tardes, Sacristán, ¿cómo está? Estamos aquí jueves 28 de febrero del 2013 en un momento histórico. Estamos con el Sacristán, ¿me podrá decir su nombre? Sí, José Hoyos. José Hoyos, de los Hoyos de Cumpas. Así es. Bien, vamos a estar aquí con el Sacristán para grabar unos momentos inolvidables que pasarán a la historia. Cinco minutos de campanadas continuas en donde Manuel se lo hará con todo el entusiasmo del mundo para darnos estas campanadas a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Así es. Gracias.